Hola, mi nombre es Keila, creadora de Vendid by Keila y hacemos gena tattoos. Pues amigos, hoy nos encontramos desde el viejo San Juan. Estamos con nuestra amiga Keila. Gracias Keila por estar con nosotros, en vida de nosotros. Keila, cuéntanos, ¿quién es Keila? ¿A qué te dedicas? Ok, soy estudiante de enfermería. Tengo como hobby el arte de gena. El gena proviene de la India. Es una planta llamada lausonia inermis. Se ha descubierto por aproximadamente más de años que lo puedan hacer. Pero aquí en Puerto Rico es poco reconocido. Lleva aproximadamente 10 años aquí en Puerto Rico. Mendes, como es mi nombre, pues proviene de el gena. Es otro nombre para poder llamarla el gena. Se utiliza también en el área de la India y en el área occidental. ¿Y cómo llega tu amor hacia este hobby? Pues mira, a mí me gustaba mucho dibujar. Este, y por internet había visto que vendían conitos de gena. Pues yo dije, voy a comprar uno a ver cómo viva esto. Y ahí, más o menos, este, conseguí el amor hacia los dibujos en gena y así plasmarlo en la piel. Este, es algo súper excelente. Este, es esto, que usándolos por internet no son tan saludables como hacerlo en su propio hogar. ¿Por qué? Los que tienen por internet contienen químicos que te pueden dañar la piel, te pueden causar quemaduras, como si te hubieras quemado con fuego. Y, este, tiene ciertos aditivos que no son buenos para la piel. También te puede dar cáncer, te puede dar otro síntoma. Y, entonces, esto en sí es un arte que tú has desarrollado por el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tú has estado...? Llevo aproximadamente en negocio un año y medio. Y, practicándolo, llevo aproximadamente dos años y medio. Oh, wow. ¿Y cuáles han sido las cosas más locas que te han pedido? De verdad que decirte cosas más locas no tengo ninguna. A mí me gustan todos los retos. Este, me gustan los diseños más difíciles y todo eso, porque eso es un reto para mí. Entonces, ¿qué era? Y, entonces, tu negocio como tal empieza en canoas, ¿verdad? Mi negocio como tal empieza en Luquillo, en la feria agrícola. La feria agrícola de Luquillo. Y, como una persona que se impide a, más o menos, seguirte e imitarte, ¿qué recomendaciones tú le darías? Bueno, si está por el área de los henna, pues que todo lo que utilice sea local y natural. Este, si es por el área de la mola del dibujo, pues, el henna es lo mejor que ha existido en la vida, para mí, y eso es lo que siempre he recomendado. Entonces, estas tatuajes son temporeros. Sí, son temporeros. ¿Por qué? Este, realmente, será por el tiempo en que uno tiene lo de la agua y solamente cubre la epidermia, este, la capa finita de la piel. No entra directamente como los tatuajes, los permanentes. Pero, sí, son temporeros, duran de una a dos semanas, dependiendo del cuidado de la piel. Que detenga. Sí. Entonces, cuéntanos en tu negocio. ¿Qué más estás haciendo? Bueno, este, además de eso, tengo otra página aparte que se llama Ileg Art. Este, eso tiene que ver más bien con dibujos en pintura. Aproximadamente, pues, he hecho varios canvas, pero en tamaño pequeño. Este... ¿Y esa misma pasión por la pintura viene de esta pasión de...? No, anteriormente ya había pintado... La primera pasión era la pintura. Era la pintura, sí. ¿Y qué es lo más que estás pintando? Es... ¿Paisajes o...? No, todavía no he practicado los paisajes, pero dibujo plantas. Lo que son flores, los cactus también, porque soy amante a los cactus. Y, pues, eso es como que tengo un true love entre todo eso. Pues, dile a los amigos, ¿dónde te pueden conseguir? Me pueden conseguir en Facebook, en Instagram, por Mendy by Kayla, y eso sería todo. Pues, gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. ¡Gracias!